...un estorbo para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, si tú dejas esas habilidades que tú tienes y las pones en las manos en Dios, entonces Dios te va a subir un escalón, otro escalón, otro escalón. Dios te va a poner en el lugar. ¡Aleluya! Él quiere ponerte. ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba, Jesús! ¿Qué bueno es el Señor? ¡Amén! ¡Buenísimo! ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú subas mandado las escaleras y que te sientes en el último, en la última escalera arriba, en el perdaño, en el último perdaño. ¿No? ¡No! Vive Dios. Dios lo va haciendo poco a poco. ¡Amén! Porque una vez que tú subes ese perdaño, Dios te quiere poner en otro lugar. ¡Amén! ¡Amén! Dios te va a poner en otro lugar. ¡Amén! Dios te va pasando de nivel en nivel. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Y cuando tú vienes a ver, ¡guau! Yo no esperaba esto de parte de Dios. ¿Cómo se abrió esta puerta? ¡Santo! ¡Cómo el Dios nuestro empieza a hacer lo que tiene que hacer! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Cuando tú te humillas y deja que Él crezca en tu vida! ¡Cuando tú pones las piedras en el lugar que mandas! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vas a mostrar la gloria de Dios! ¡Vas a mostrar la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Vas a mostrar la gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué lindo eres Jesús! ¡Habla, papá! ¡Dios es maravilloso! ¡Todo el tiempo! ¡Aleluya! ¡El altar de nuestra vida! ¡Vive Dios! ¡Debe estar fundado no en nuestras habilidades! ¡Aleluya! 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 ¡Vive Dios! Y el punto 3 hermano! Este sí me llamó mucho la atención ¡Aleluya! Porque esta es casi la conclusión ¡Aleluya! atrévete a mostrar su gloria pasos para manifestar la gloria es arreglar primero el altar que estaba arruinado segundo edificar sobre la autoridad de Dios tercero hermano pon tu vida sobre el altar aleluya versículo 33 pon tu vida sobre el altar santo ahora pastor pero como es eso posible que yo ponga mi vida en el altar si lo podemos si señor si señor mire que fácil mire que fácil es la leña es el combustible para el altar la leña el puso leña dijo que el altar estaba arruinado que lo arreglo el tuvo que poner leña echarle leña al fuego echarle leña al fuego echarle leña al fuego echarle leña hay que echarle leña al fuego hay que poner leña y la leña es el combustible para el altar ahora ahora el símbolo que símbolo es la leña para tu estar en el altar amen pon tu vida sobre el altar usted sabe que para poner la vida y eso simboliza la oración si señor esa leña que presenta la oración cuando tu vas a la presencia de Dios tú te estás poniendo sobre el altar ay santo santo simboliza la alabanza que sale de tus labios porque Dios está mirando tu alabanza no es de labios Jesús dijo este pueblo de labios me alaba aleluya pero su corazón está lejos de mí porque Dios está mirando un corazón con Cristo el corazón que le alaba el Espíritu de la verdad aleluya que presenta la oración estoy encima del altar que presenta la alabanza que presenta la lectura de la palabra como puedo conocer a Dios si no leo la palabra el Dios tuyo y el Dios mío yo lo conozco a través de la palabra es la palabra la que ministra mi vida cuando yo leo la palabra conozco más a Dios aleluya vive Dios hay hermanos que cogen la palabra como una pastilla de dormir yo leo la palabra y me da sueño ay que bueno la palabra es para dormir la palabra es para despertar algo espiritual dentro de nosotros que nos acerquemos más a Dios el ser humano por su naturaleza es religioso Dios puso algo dentro de nosotros que nos lleva a adorar algo nos conduce hay algo que hay dentro de nosotros espiritual que nos lleva a adorar pero hay que adorar al verdadero Dios cuando lo conocemos a través de la palabra antes nos prohibían leer la Biblia decía que el que leía la Biblia se volvía loco que no podía leer la Biblia pero cuando conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres esa verdad nos hizo libres cuando conocimos la verdad de la palabra de Dios la verdad del Evangelio nos hizo libres para estudiar la palabra conocer al verdadero Dios ¿saben? eso también simboliza asistir a la iglesia el combustible la leña en el altar mi oración la alabanza la lectura de la palabra asistir a la iglesia etcétera etcétera todo lo que mantenga el fuego de Dios encendido si tú no oras el fuego no cae habla papá yo voy a buscar a este muchacho aquí vamos a dramatizar el oyente ve acá aquí te toca cantar voy a hacer algo ahora aquí usted usted se encuentra de la historia del publicano y el fariseo usted va a ser el publicano se va a arrodillar ahí y va a pedirle al señor que tenga misericordia yo voy a hacer el papel de fariseo golpe de pecho hoy mira ese que está ahí yo ayuno yo oro yo doy diezmo ofrenda es más las ofrendas mías las saco nuevecitas porque voy al banco y los billetitos trillan pero yo no soy como ese publicano pecador yo no soy como él oh pero el publicano decía señor yo no soy digno de mirar al altar yo no soy digno yo pecador aleluya entonces la biblia nos hace una pregunta nos hace una pregunta de Dios y antes